Noticias insólitas del mundo, mujer ayudó en la búsqueda de una desaparecida sin saber que era ella a quien buscaban. Una turista en Islandia se ofreció a ayudar en la búsqueda de una mujer extraviada, pero lo que no imaginaba es que era ella misma a quien las autoridades estaban buscando. Protagonizaron una intensa búsqueda de una mujer perdida. Ni la policía ni la propia turista imaginaban la absurdez de la situación. La mujer viajó en autobús hasta Edgar en un cañón volcánico situado al sur de Islandia y cuando finalizó la excursión todos los turistas volvieron al autobús, menos ella. Al menos eso creía el conductor. En realidad sí estaba en el autobús, pero con una ropa distinta. Al tercer día, la turista se percató de que la descripción dada sobre la persona perdida coincidía completamente con ella, excepto por la ropa. Las noticias insólitas del mundo con el aguijón informativo.